Y Aldemir Cristiak Me da muchísimo gusto contar el día de hoy con todos los delegados y subdelegados federales de Sonora aquí en Cajene Gracias de veras por venir venir a un evento tan importante para nosotros como es este informe el día de hoy Es un evento, hasta donde entiendo aquí Cajeme sin precedente Un evento que marca precisamente cuál es el trabajo de la presidencia de la república y obviamente bajo la instrucción el trabajo y el desempeño el gran trabajo y el desempeño que han hecho los delegados aquí en Sonora Esto habla de la transparencia de todos y cada uno de los delegados Habla de la apertura a que se sepa exactamente cuál es el trabajo que se está haciendo sin ningún empacho de andar escondiendo, ocultando aquí abiertamente ante la sociedad se da esa apertura y la verdad lo felicito y lo reconozco lo que hoy se está dando aquí son momentos complicados los que vive nuestro país son momentos en que la sociedad y gobierno tenemos que ir cerrando la pinza del trabajo del avance, del desarrollo, del desempeño y la mejor manera es hacerlo así que empecemos la sociedad asistiendo la sociedad interesada precisamente en saber el desempeño y un evento como este donde se haga precisamente aquello Quiero agradecer y resaltar otra vez al igual que el trabajo de los delegados el trabajo de nuestro diputado federal porque al final de cuentas es parte precisamente de esa pinza que hemos venido cerrando el trabajo desde el Congreso con Faustino con Mario Fabio Bertrones el trabajo del Presidente de la República el trabajo de los delegados y la parte que nos toca precisamente poner a los municipios es como vamos a seguir respondiendo a la sociedad y es el proyecto que nos va a sacar de la situación que estamos viviendo aquí en Sonora de verdad felicidades gracias por asistir mi reconocimiento mis felicitaciones y bienvenidos siempre a KGM y a todos los municipios aquí representados muchas gracias so I've come to Mexico because I think it's time y